No quiero ser mala abeja negra Yo quisiera verte todos los días y antes del amanecer Que alguna vez me sonrías y no sé por qué dar bien Pero que encomisaría, te conoces más que yo Y que no me grites tanto Me grites tanto Me grites tanto Que tonto me estoy quedando No quiero ser mala abeja negra de este cuento sin sin nada Pero soy mala abeja negra y no es fácil cambiar Solo quiero que me quieras Solo quiero que me quieras No quiero ser mala abeja negra 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 No quiero ser mala abeja negra